Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú y los supporters shields Y en top, con el record de puntos de la Major League Soccer, congratulations You are the best team of the season in America Second, based on this outstanding performance of this year You deserve to be and you will be qualified for the FIFA Club World Cup 2025 And third, as the host team of the FIFA Club World Cup 2025 You will have the honor of opening the tournament, hosting the opening game here in Miami At the Hard Rock Stadium, in front of 65.000 people and tens of millions at all Thank you very much, so you can start telling your story to the world, thank you Como te dije antes lo entregamos con todo el cariño y es un poco asombroso, 102 títulos ¿Tú los llevas contabilizados, sinceramente? No, la verdad que no, sobre todo los premios individuales, por ahí se me pierden algunos Sé de los títulos que tenía a nivel colectivo, también es verdad que no exactamente cuáles Pero sé del número, pero fue espectacular ver este vídeo Muchos recuerdos, me pasan muchas cosas por la cabeza, sobre todo lo más antiguo en Barcelona Muchas cosas que hemos vivido, que hemos pasado, muchas cosas muy lindas También hemos pasado complicadas, porque en una carrera de 20 años no todo es lindo Y no siempre se puede ganar, hemos tenido muchas excepciones también que me ayudaron a crecer como jugador Como persona, que la fuimos superando y bueno, sobre todo, mucho anhelo por todo lo vivido Y lo más cercano, obviamente, el recuerdo más fresco, ¿no? El Mundial de Copa América, o últimamente acá con el Inter, pero un vídeo muy emocionante Sí, la verdad es que esa imagen final con toda tu vitrina es apabullante Bumble y DJ Zabloki en el bar, señoras y señores, en marcha Arran el partido, ya están jugando en vivo Decision Day 2024 en la pantalla de Apple TV en el ML Season Pass Tenía un gran nivel desde su llegada Aquí se viene New England, cuidado con Langoni, la tiene Langoni, le pega a Langoni, engancha a Langoni y atrás Al minuto y medio, gana la visita 1 a 0 Y decíamos que Luca Langoni es la esperanza de este equipo para la próxima temporada Pero para esta también, David Martínez muestra que está falto de ritmo, pifia Y le permite a Luca Langoni, número 41, encarar a la línea defensiva Intenta primero un centro para Brioni, que venía por adentro El rebote lo favorece a Luca, que después define de manera excelente al primer palo Nada que hacer para Callender La pelota va a salir Para que venga a buscarla, aquel récord de puntos Ya le cuento porque la tiene Jordi Alba ¡Suana le pega! Desde la media luna del área mayor en primera Aparte la armó él con Callender, paradójicamente, pero aparecieron los... En una temporada regular de la MLS La tiene Brioni, el pelotazo por el costado derecho Aquí está el de Colombia, Colombia ¡Ole, Sotana, Borrero, mete el servicio! ¡Ay, Dylan! La hizo magníficamente bien Dylan Borrero Me parece que tenía pase afuera para Esmir Brioni, sin embargo, juega con Borrero Que mete un pase y caño entre las piernas de Ma... Frente a Colulu para afuera de la barrera ¡Aquí viene Luchooo! ¡La pelota queda en el poste! ¡El remate otra vez en el poste! ¡Se acaba! ¿Vale salvarle? No vale, no vale Fuera de lugar Gran centro de Suárez ¡Gran centro de Suárez! ¡Oh! Cremasqui Tocaba Jordi Aquí la tiene el nigeriano Yusuf Elude otra vez a Martínez ¡Yusuf cuidado con esto! ¡Dylan Borrero! ¡Lo hizo el de Colombia! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Dylan! ¡Felipe Borrero a los 34! ¡2 a 0! Increíble lo que ha pasado en esta jugada Donde Yusuf hace una gran finta con Caño incluido a Martínez Que no puede contener ni a Yusuf ni a Langoni Centro atrás del nigeriano Y Borrero era más un pase a Kalender que un disparo Tras el cruce de Gressel Lucho El toque a Martínez mete en servicio ¡Lucho y está! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Colombia lo estuvo buscando ya a los 39! Luis Suárez para Miami ¡2 a 1! Golazo de Miami Y Martínez se redimió porque El paraguayo cometió errores en los dos goles de New England Sin embargo, en esta Tomó la lanza Y había que ir por la banda izquierda Es él quien desborda Taylor Descansando para lo que viene Suárez la tiene Luis Que quiere el empate antes del final Viene el remate ¿Cómo está Suárez? ¿Cómo está Suárez? ¿Cómo está Suárez? Madre de Dios ¿Cómo está Suárez? Sí, lo estábamos viendo todos Amigos también Está muy participativo Luis Suárez Le dieron tiempo, espacio Y el 9 está Cambeteador, encarador Mostrando el camino otra vez para su equipo ¡Qué golazo acaba de hacer Luis Suárez! Le dan el espacio para meterse en el área Recorte con la izquierda Se vienen los leos No, no, tiene ese gol ¿Puede ser? Viene la pelota arriba Lucho, otra vez Golpe de cabeza en centro Suárez en el área menor La pelota está viva Viene Taylor Sigue Robles ¡Para Suárez! ¡Talo! ¡Qué muy bien Taylor! Y al poste que salva New England ¿Qué bien la hizo Robert Taylor? Porque fue paciente Para encontrar a Suárez que esperaba el despegue Los dos jugadores que vieron actividad con sus selecciones nacionales La tiene Messi El primer contacto ¡Mira el pase! ¡Giordi! 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 Leo Messi No dio vuelta el Inter Miami 3 a 2 ¿Y qué voy a decir de esto, Sammy? Porque debe interrumpir incluso cuando estaba relatando La magia de Leo Messi Que a su equipo le costó muchísimo Ese pase Ese pase que da Messi Con esta sociedad Infalible Que tiene con Jordi Alba Premio a Benja Kremachi Que en la anterior había recuperado la pelota No es un detalle Y estaba desordenado Miami Los tres volantes muy lejos de la línea de defensores Todos lejos de la salida Aquí la tiene Leo Sigue Messi Le pegó ¡Eva Chichelarrang para Miami! Pero cambió la velocidad del juego Con Gómez y con Messi en la cancha En el ataque de Miami Absolutamente la toma de decisiones es mejor En esta busca Leo Uno de esos jugadores que aprovechó El área de oportunidad Que tuvo Lucho Leo Con Arriaga Messi le pega Y está ¡Valeza! ¡Valeza! ¡Gol! ¡Messi! ¡Messi! A los 33 4-2 ¡Qué golazo acaba de hacer el número 10! Paredes con Luis Suárez a un toque Gambetta, Tapos El recateo con mi cuerpo El espacio saca el disparo Fuerte cruzado Que se va alejando de Iba Chich Que nada puede hacer La manotera el arquero Pero la fuerza que lleva Y el efecto Que simplemente marcan Y que confirman La presencia Y la posibilidad De disfrutarlo Hasta cuando él quiera Como dijo Leonel Scaloni Hasta que le dé la gana Messi y está el segundo Messi, Messi, Messi ¡Gol! ¡36! Está goleando Miami 5-2 Y esa conexión con Jordi Alba visual La vimos en tantos partidos En el Barça En Inter Miami Infalible El movimiento de Messi Que Saca ventaja Mostrándole al defensor Que va a ir hacia un lado Va hacia el otro Cambia el ritmo Y ese cambio del ritmo Y ha marcado Y ha marcado 3 goles En 10 de los últimos 11 partidos Jugando aquí en el Chase Este Leo Suárez Messi ¡Gol! Para la casa Miami Está aplastando A Nueva Inglaterra Se divierten los muchachos Campana Que se sube